hola cómo están bueno hoy vamos a divertirnos un poco pensando en el verano que si dios quiere vamos a poder empezar a disfrutar un poquitito de esta maravillosa ciudad bueno viste cuando vas a la playa con la menor cantidad de cosas posibles y de golpe decís dónde dejé el celu no